¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. En el pasaje de hoy, Marcos recoge las enseñanzas de Jesús sobre un tema candente en su época. Todos los alimentos son limpios en sí. Lo que los hace malos es la intención mala del hombre. Porque de dentro del corazón salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, envidia, difamación, orgullo. Todas las maldades salen de dentro y eso es lo que hace impuro al hombre. Pero esto no querían verlo los fariseos, sino que se aferraban a sus tradiciones, que miraban sobre todo a lo exterior del hombre. A veces nos puede suceder que limitamos nuestra religiosidad a cumplir externamente con las prácticas de piedad. La Santa Misa, el Santo Rosario, novenas, etc. Y creemos que ya con eso hacemos bastante. Y no nos preocupamos, hermanos, de trabajar por quitar, mortificar o purificar todas esas malas tendencias de las que estamos llenos. A veces ni siquiera somos conscientes de que las tenemos, porque no dedicamos el tiempo de reflexión necesario para examinarnos con seriedad y sinceridad. ¿Cuántos hay que dicen, yo no robo ni mato, y creemos que por eso ya somos buenos? Pero si a la luz de la fe hacemos un sincero y profundo examen de conciencia, podremos descubrir que en nuestra alma hay muchas telarañas, rincones oscuros, suciedades, que están impidiendo a Dios obrar en nosotros como Él quisiera. A veces serán pecados graves que aceptamos, pero tampoco hacemos gran cosa por quitarlos, y se convierten en nosotros en vicios y hábitos muy arraigados. Otras veces serán pecados veniales a los que tampoco prestamos mucha importancia, y que sin embargo van minando nuestra vida espiritual. Por ejemplo, ¿nos hemos sentado a pensar si tenemos algún resentimiento con alguien que no acabamos de vencer? ¿Si le tenemos envidia a alguna persona y eso nos lleva a pensar o hablar mal de ella, murmurando o incluso calumniando? ¿Si tenemos la costumbre de mentir, de engañar, de hacer fraude? ¿Si nos dejamos llevar del orgullo, de la soberbia, no acepto que me corrijan, que me pospongan, que no me consulten, que prefieran a otro en vez de a mí? ¿Y multitud de cosas que desagradan a Dios, que nos estancan en la vida espiritual, y que hacen que vivamos un cristianismo tibio, que se contenta con lo reglamentario, pero que no se esfuerza por luchar con tesón por alcanzar la santidad? Hoy el Señor nos hace una invitación a que salgamos de nuestra mediocridad y comodidad, de nuestro engaño, y trabajemos por limpiar nuestra alma y ser mejores cada día. Si nuestra alma está limpia, todo cuanto salga de nosotros será puro, los pensamientos, las palabras, las acciones. Pidámosle a la Virgen que nos alcance la gracia de reconocer con sinceridad qué cosas hay en nuestro corazón que nos están manchando, y después de reconocerlo, que ya es un primer paso muy importante, que nos ayude a quitar todo eso que a Dios no le agrada. ¡Gracias!